una invitada especial, la doctora Isis Oyer, que nos va a estar hablando sobre la generalidad de lo que es el trasplante renal. Ella es una cirugía general, graduada, cirujana general del Morgan, graduada del Morgan, egresada de la UAS, y se graduó de trasplante, trasplantología en el Hospital Reina Sofía de Andalucía. O sea que la doctora nos puede hablar mejor que nadie sobre lo que son los trasplantes y el trasplante renal en específico, así que vamos a cederle la palabra y doctora, cuando usted esté lista, puede empezar. Gracias. Buenas tardes. Como él informó, soy la doctora Isis Oyer, soy la coordinadora quirúrgica de trasplantes a nivel nacional. Pertenezco al Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes INCORT. Hoy vamos a hablar básicamente del trasplante renal y las técnicas quirúrgicas y sus consideraciones anatómicas. Para empezar, vamos a hablar de la insuficiencia renal que es lo que nos lleva a la parte importante que es la realización del trasplante. La insuficiencia renal crónica es un problema de salud mundial como todos conocemos, cuyas manifestaciones graves son las que llevan al paciente a requerir de una modalidad terapéutica en un caso principal hemodiálisis y como un tratamiento que es el trasplante, que es a su vez la modalidad terapéutica sustitutiva por excelencia y que mejora la calidad de vida del paciente en estadio terminal. El origen de los trasplantes, obviamente desde la historia en su desarrollo, va ligado a lo que es el advenimiento de la cirugía vascular, de las enfermedades terapéuticas y con la sutura vascular por arexis carrel. En el 1933 fue donde se realiza el primer trasplante renal, que en ese caso se instalaba en el muslo, pero por fallas técnicas y obviamente por paca protección del mismo, las fallas fueron muchas, numerosas, por lo cual siguió desarrollándose la evolución del trasplante renal per se. Y no fue sino hasta 1954, donde se realiza el primer trasplante en Boston, por Murray y Merrill Harrison, que realizan el trasplante renal con supervivencia exitosa en hermanos gemelos. Entonces, vamos a pasar directamente a la selección de los pacientes. El trasplante debe hacerse obviamente por un órgano que se ha donado. En este caso puede ser donante cadavérico, que es el de nuestra preferencia, y donante vivo, que podemos clasificarlo en dos. El donante vivo está relacionado y no relacionado. Obviamente relacionado es un donante familiar, mientras que él no es relacionado, es un donante que puede ser compatible, no necesariamente familiar. Hablamos de donante cadavérico, cuando el donante cadavérico debe estar conectado a una máquina de ventilación mecánica, en una unidad de cuidados intensivos, bajo todos los lineamientos necesarios de hacerse de anticesia para poder convertirse en donante. No son donantes simplemente al azar. Al igual que el donante vivo es un familiar o no familiar que ha sido evaluado exhaustivamente. Vamos a hacer, en estos pacientes se realizan diferentes tipos de extracción. Las extracciones son las extracciones multiorgánicas que se realizan en pacientes en donantes cadavéricos. Cadavéricos solamente. Mientras que la nefrectomía laparoscópica asistida, la totalmente laparoscópica, la nefrectomía retroperitoneal abierta, total, se realiza en donantes vivos. Para la extracción multiorgánica, primero necesitamos la selección del donante. En este caso, como dije anteriormente, vamos a hablar de un donante. Un cadáver, porque automáticamente hay muerte cerebral, es un cadáver. A ese cadáver se le hacen todos los criterios de selección. ¿Cómo? Se le hacen pruebas para determinar que realmente está en muerte encefálica. Se le hace doble transclanear, se le hace encefalograma y se le hacen todas las pruebas de laboratorio al lugar para evitar la contaminación del órgano y por ende la contaminación del receptor. Se le hacen serológicas, se le hacen químicas, se hacen filtración glomular, se hacen sonografías verificando si existe alguna normalía que podamos detectar antes de la extracción. Y se hace, se evalúa para poder realizar el traslado luego a quirófano. Cuando hablo del traslado a quirófano es importante hablar del traslado a quirófano, porque estos donantes, al no tener la función cerebral activa, no tienen cómo regular lo que es la temperatura y los movimientos, por lo cual puede haber caída brusca de todas las funciones y por lo tanto en el transporte, si no lo hacemos de manera adecuada, podemos perder el donante antes de llegar a la sala de cirugía. La posición es del cubito supino, vamos a tener un donante acostado en posición del cubito supino, donde vamos a hacer una incisión sifopúbica, desde la síntesis hasta el pubis y vamos a abrir lamentablemente el término que voy a utilizar, no es el mejor, pero vamos a abrirlo como si fuera un libro, literalmente, donde vamos a exponer no solamente la pared abdominal, sino vamos a exponer también la parte toráxica en caso de que tengamos extracción de órganos múltiples, como es este caso, que extraigamos corazón, pulmón, riñón, hígado e intestinos en algunos casos que hemos podido extraer. Vamos entonces a proceder a la exposición de los vasos, obviamente vamos a avanzar hacia el retroperitoneo, moviendo medialmente lo que es el colon derecho para abordar la aorta abdominal y en la bifurcación de las ciliacas y también la escalinización de la vena cava inferior. ¿Por qué esto? Porque a través de estos vasos es donde haremos la canulación. La canulación es a través de la cual vamos a pasar las soluciones de preservación, que al final es lo que nos va a dar la viabilidad del órgano. Es importante que aunque todo lo demás haya dicho que los órganos se encuentran en buenas condiciones, cuando entramos al paciente es cuando vemos realmente si el órgano es viable o no. Porque en algunas ocasiones no se ha reportado ninguna anomalía en estudios realizados en los donantes, pero cuando abrimos encontramos a veces riñones poliquísticos, riñones en herradura, aunque la función está dentro de límites normales. Así también el hígado, a veces tenemos funciones hepáticas dentro de límites normales y cuando entramos encontramos un hígado totalmente graso, el cual en ocasiones nos impide realizar la extracción del mismo. Cuando hacemos todo esto, que es que utilizamos los vasos renales en este caso que nos interesa, vamos a proceder a la insuflación de las soluciones de preservación, previa colocación de parina y manitol para verificar la función del riñón. Cuando hacemos todo eso, entonces simplemente completamos la nefrectomía haciendo la extracción y sección del riñón que puede ser en bloques o puede ser unilaterales. Podemos sacarlo riñón derecho primero, riñón izquierdo después o viceversa. Y podemos hacer o podemos hacerlo en bloque donde sacamos el segmento, el eje aorto-iliaco, al igual que de vena cava inferior y podemos hacer la extracción del mismo bloque y luego podemos hacer la solución de preservación o preservar el órgano en el trabajo de banco, del cual hablaré más adelante. Un momento. Oye, perdón. Señores, perdónenme que esto es tecnología en mano aborigen. Vamos a hablar de las, hablamos anteriormente de la nefrectomía, en este caso de extracción multiorgánica, hablaremos ahora de la nefrectomía laparoscópica asistida. Como su nombre dice, es asistida a través de una mano. Entonces, esto solo se realiza en donantes vivos, como dijimos anteriormente. Debe realizarse prevaluación exhaustiva del donante. Recordemos que el donante debe ser un paciente completamente sano, sin comorbilidad, porque el hecho de ser donantes per se nos indica que no podemos poner en riesgo la vida del paciente. Si existe riesgo en la vida del donante, automáticamente se descarta la misma. Por eso requerimos imágenes y estudios diagnósticos. En este caso, la angiotomografía del domenipelvis, como podemos observar en esta imagen, donde vamos a tener la relación de los pasos en relación al riñón, si existe o no colaterales. En este caso, aunque se vea y eso no es una polar, eso simplemente es parte de la suprarrenal. Y vemos la debilidad y bifurcación de las arterias. Si hay bifurcación de las arterias tempranas, si hay arterias dobles, porque esto nos dice exactamente qué riñón debemos tomar y si en caso de, si existen muchas anomalías, si realmente vale o no la pena considerarlo como volante, aunque el paciente esté completamente sano. Este paciente obviamente se va a colocar de cubito lateral, va a depender del riñón que vayamos a sacar, si es de cubito lateral derecho o de cubito lateral izquierdo. Se colocan los puertos en donde el puerto de la mano asistida es el primero que se coloca o el primero que se incide y es a nivel del ombligo de línea media hacia la línea axilar de acuerdo hacia dónde vamos a sacar el órgano. Si es a la derecha, si es el derecho o la derecha, si es el izquierdo o la izquierda. Ok, luego colocaremos los puertos de la cámara que es básicamente en la pelvis en línea media por debajo del de la mano y vamos a colocar un puerto a nivel del sigfoides que es donde vamos a tener la cámara. Entonces de aquí vamos a hacer la exposición de los vasos renales, vamos a abordar retroperitonio vamos a movilizar el colon izquierdo, vamos a hablar en el izquierdo en este lado, vamos a movilizar el colon izquierdo hacia la línea media. ¿Por qué hablo del colon izquierdo y hablo del riñón izquierdo preferente al derecho? Primero por la longitud de la vena que es lo que nos da un poquito más de trabajo cuando vamos a hacer el implante. Y existe menos maniobra porque no tenemos el hígado que nos está estorbando un poquito, por así decirlo, para poder hacer la extracción de manera un poco menos cruenta para el paciente. Entonces llevamos el colon hacia la línea media y empezamos la disección. ¿Qué ventaja tenemos aquí? Que como tenemos la mano del cirujano, de uno de los cirujanos o ayudante en este caso, va a retraer el riñón y va a retraer los órganos de manera que nos va a facilitar un poco más la manipulación de los órganos. ¿Qué pasa con la extracción y la exposición de los vasos renales? Estos vasos se van a exponer de manera adecuada, se va a esqueletizar primero, se va a incidir en la fase de ayerota y se va a exponer el hídeo. Recordemos que vamos a tratar de colocar las suturas lo más cerca posible de la aorta. En este caso vamos a utilizar suturas de grapa en vez de clanes porque los clanes pueden soltarse y provocar un sangrado que puede que no podamos remitir a tiempo. En este caso tratamos de hacerlo lo más cercano a la aorta sabiendo que vamos a tener vasos ligeramente más cortos. Algo que no vamos a tener en la nefrectomía abierta. Que es la ventaja de la nefrectomía abierta. Vamos a exponer los vasos, luego de que hayamos expuesto los vasos y el ureter, vamos a proceder a la insuflación de manitol para aumentar la función de filtrado glomerural del riñón y así garantizar que vamos a tener un buen órgano donado. Luego de eso hacemos la sección previo clampeo de las arterias con sección de las grapas y vamos inmediatamente a preservar el órgano fuera del donante con soluciones de preservación en el trabajo de banco. Vamos a movilizar el órgano y completamos la nefrectomía. Como vemos en la imagen que está aquí abajo, vemos cómo hacemos la extracción del riñón a través de una bolsa que debe ser completamente estéril. Y luego pasamos inmediatamente a colocarlo en la solución de preservación y en las soluciones frías. Algo que se me olvidó ahorita en la extracción multiorgánica es de suma importancia la colocación de soluciones frías y de hielo para mantener una baja temperatura. Inmediatamente realizamos el clampeado de arteria y vena y empezamos con la insuflación de la solución de preservación. Es lo que en trasplante se llama hora cero. Hora cero quiere decir a partir de ese momento empieza a colocarse las horas en las cuales el riñón o el órgano que extraemos puede ser viable. Que dependiendo del órgano va a ser viable. En este caso son 36 horas para el riñón. La nefrectomía totalmente la paroscópica, como su nombre lo dice, va a ser por la paroscopía. No vamos a tener el puerto manual, que es la única diferencia que vamos a tener con la anterior. Y vamos a realizar los mismos pasos para hacer la esqueletización del riñón y de los pasos y también la sección de los mismos. La diferencia es que un puerto vamos a tenerlo como una cicatriz fanestil a través de la cual vamos a sacar el órgano. Últimamente se está usando también extraer los órganos, el riñón a través de orificios naturales, en el caso de la mujer de la vagina y etcétera, etcétera. Pero nosotros no lo hacemos de manera habitual porque eso nos complica un poquito la modalidad del trasplante y también nos retarda un poquito más el tiempo de isquemia fría y de poder insuflar lo que es la solución de preservación que para nosotros es lo más importante para poder garantizar la funcionabilidad del órgano. En este caso colocaremos los puertos de manera habitual, colocaremos un puerto a nivel de la cresta ilíaca inferior, colocaremos un puerto a nivel del sifoides y colocaremos un puerto a nivel del ombligo. Hay puntos que tomar en cuenta cuando hacemos la nefrectomía derecha y es lo que dije anteriormente. Cuando hablamos del hígado, hablamos también de la suprarrenal que está muy en correlación con los vasos renales, con la arteria renal. Y eso nos hace un poquito más cuento y tomar mucho más tiempo realizar la nefrectomía del lado derecho. Vamos a hacer entonces ahora la nefrectomía retroperitoneal abierta. La nefrectomía es la operación estándar, como su nombre lo dice, que se hace de 1954 y se sigue haciendo de manera habitual hasta la década de los 90. Luego de lo cual empezamos con la laparoscópica, como conocemos anteriormente. Pero ¿qué pasa? Era muy importante realizar esto, sobre todo en pacientes con cirugías previas, que se puedan utilizar esto. Es importante señalar que en el caso cuando hacemos la nefrectomía retroperitoneal abierta, tenemos mejor extensión de los vasos. Por lo tanto, nosotros tenemos mucho mayor longitud de los vasos y menos complicaciones abdominales al momento de realizar los procedimientos. Recordemos que como tenemos instrumentos que no estamos manipulando con nuestra propia mano, pueden ocasionarse lesiones que no necesariamente sean fatales, pero que van en detrimento de la salud del donante, que como dijimos, el donante debe procurarse su mejor estado siempre. El donante va primero. Si hay que sacrificar al donante, automáticamente se descarta la posibilidad. Entonces, realizamos la exposición del espacio retroperitoneal. Vamos a enseñar la próxima. Empezamos con una insusión, que es una lumbotomía, depende de qué lado, si derecho o izquierdo. Inmediatamente por debajo del doceavo arco costal. Tenemos que tener en cuenta la costilla, porque en muchas ocasiones la costilla, la retracción de la costilla, nos hace un poquito más incómodo en realizar la extracción. Luego vamos a incidir en el espacio, como vemos aquí, y tenemos la fase de yerota, la cual abrimos y exponemos. Es importante abrir la fase de yerota porque necesitamos a través de ella exponer los vasos renales, que son los que nos van a facilitar el proceso de trasplante. Y aquí ya, como vemos, ya hemos expuesto la fase, ya hemos expuesto el riñón y vamos en camino a esquelitizar los vasos. Ahora vamos a hablar del trasplante como tal. Nosotros no lo llamamos trasplante, sino implante, porque el trasplante es todo el proceso en sí. Pero el implante renal debe realizarse el trabajo de banco. La evaluación del receptor, la posición del receptor es importante, cuáles incisiones vamos a tomar, en qué lugar, el abordaje del retroperitoneo, la revascularización renal, la anastomosis ureteral y la posición final del riñón trasplantado. En el trabajo de banco. El trabajo de banco es donde nosotros realizamos la perfusión y limpieza del riñón. En este caso, tendremos un área completamente estéril, donde tendremos soluciones de preservación fría a 8 grados centígrados. Tendremos diferentes soluciones de preservación de acuerdo al órgano trasplantado. En caso del riñón, utilizamos custodiolo Eurocolins, que tienen un diferente gradaje de nutrientes, que eso ya es otro tema muy amplio para explicar. Y procedemos a hacer la limpieza del riñón. Recordemos que mientras menos tejido extraño tenemos, menos rechazo podemos producir. Y menos la doce de inmunosupresión que necesita el receptor para poder mantener ese órgano. En el trabajo de banco realizamos las reparaciones tanto de arterias, venas, fugas, ligadura de algunos linfáticos en caso de que podamos visualizarlo para evitar el linfoceles, que es una de las complicaciones principales de un trasplante. Aquí utilizamos suturas, microsuturas, obviamente, de suturas de 6.0, 7.0 y hasta 8.0, dependiendo la longitud y el diámetro del vaso. También en este caso tomaremos las bioseas. Las bioseas se toman casi siempre, pero en el caso de que sea un donante de criterios ampliados, se debe tomar de manera habitual. Lo que nosotros llamamos criterios ampliados en este caso, para nosotros aquí en República Dominicana, son todos los pacientes por encima mayores de 50 años, porque tenemos factores mórbidos agregados, como son la hipertensión, la diabetes, etcétera, etcétera. Todos aquellos que tengan eso se consideran criterios ampliados. Aquí, como podemos ver, estamos en las soluciones frías, como dije, en una palangana, como ven, tenemos hielo para mantener la temperatura por debajo de los 8 grados centígrados. Y a través, fíjense aquí, estamos insuflando la solución de preservación a través de la arteria. Fíjense, este es el ureter. Y vemos cómo aquí estamos haciendo la disección y la esqueletización, tanto de los vasos como del ureter. Recordemos que no podemos esqueletizar el ureter sin quitarle toda la grasa periureteral, porque entonces el ureter tiende a necrosarse. Y recordemos que en la grasa periureteral es donde transcurren los vasos del ureter. Para evaluar el receptor, recordemos que no todos los pacientes califican para ser trasplantados. Si hay agotamiento de accesos vasculares, se toma en cuenta para poder colocarlos en la lista de espera. En la lista de espera vamos a tener diferentes criterios que lo que van a dar el puntaje para ver cuál va primero y cuál es el que debe ser trasplantado de manera inmediata. Va a depender de los años en diálisis, de la cantidad de accesos vasculares, del tipo de sangre, de la edad, de muchos factores, que ahora mismo no es el tema de estudio. Vamos a hacer los estudios laboratorios correspondientes, lo que es serológica, lo que es las analíticas del lugar. En este caso recordemos que vamos a hacer para virus y bacteria, vamos a hacer muchísimas evaluaciones. Le vamos a hacer del vacilo, del streptococco también, vamos a hacer de la tuberculosis, del Eistenbar, del Episopter, entre otros que vamos a mencionar del citomegalovirus. ¿Por qué? Porque recordemos que como vamos a inmunosuprimir, cualquiera de estos resultaría oportunista y en el detrimento y muerte del receptor y por lo tanto la pérdida del órgano. Vamos a utilizar también evaluaciones de contraindicaciones, como dije anteriormente. Diabetes, si está descompensado, si el paciente es alcohólico, si el paciente es fumador. Son muchas cosas que se toman en cuenta porque nosotros no vamos a sacrificar un donante para que el receptor decida no llevar la evaluación y el tratamiento que necesita para poder mantener el órgano. Entonces realizaremos imágenes y estudios diagnósticos. En este caso vamos a utilizar la angiotomografía sin medio de contraste o podemos utilizar la angioresonancia en estos pacientes que no debemos utilizar medio de contraste para realizar los mismos. Porque recordemos que como ellos no pueden excretar nada, resultarían tóxicos para el receptor. Se hacen todas las imágenes, Doppler, entre otras cosas, para diagnosticar de que el receptor está en condiciones óptimas para recibir un órgano y que no ponemos en riesgo su vida. La posición del paciente debe ser de cubito supino. En este caso vemos la incisión en fosa ilíaca derecha, en este caso. Y vamos a hablar de que esta incisión se llama incisión de Gibbon. Si vemos que el espacio es muy corto, lo subimos un poquito más y lo ampliamos un poquito más hacia la línea media. A través de esta incisión vamos a abordar por planos anatómicos y vamos a abordar retroperitone. Vamos a llevar el colon hacia, vamos a entrar en retroperitone y vamos a movilizar el colon hacia la línea media. Y ahí esqueletizar los vasos. Luego de esqueletizar ambos vasos, la ilíaca externa de preferencia es la que utilizamos, se hace la ligadura de los, de los vasos colaterales y hacemos el levantamiento tanto de la arteria como la vena para luego hacer el implante. El cual vamos a hacerlo de manera, término lateral, como podemos ver aquí. En este caso es el riño, este es el ureter, que podemos hacerlo tanto al ureter nativo como podemos hacerlo a la vejiga, a la implantación. Y tenemos aquí arteria y vena, en este caso, que no es el habitual, está inmediatamente en la aorta, perdone, en la ilíaca primitiva, antes de la bifurcación de las ilíacas, en la aorta abdominal y en la vena cava inferior. Esta posición es un poquito mucho más incómoda que si lo hacemos a nivel de los, de los ilíacos externos, que es el de preferencia. Si ven esta imagen, así se supone que queda un receptor, aunque los riñones de receptor no son de ese tamaño. Porque no hacemos nefrectomía a los pacientes a trasplantar, a menos que no tengan riñón poliquístico o que el riñón autólogo del paciente sea el que esté provocando algún proceso infeccioso que amerite ser extirpado. En este caso, tenemos la revascularización. Ya después de completado, vamos a hacer el despinzamiento o el desclampaje de la arteria renal y de la vena renal. Previa evaluación de fugas. En este caso, cuando hacemos el despinzamiento, si vemos, tenemos la coloración rojiza o rosada, que es la que se procede inmediatamente después de que se revasculariza el órgano. Entonces, es importante, hablamos de variaciones anatómicas y cuando hablamos de variaciones anatómicas, tenemos que hablar de lo siguiente, anatomía arterial compleja. ¿Cuándo es arterial compleja? Cuando tenemos polares, tenemos más de una arteria renal, tenemos bifurcación de la arteria renal temprana, cuando se producen secciones de manera importante a nivel transquirúrgico, y luego tenemos que hacer reparaciones importantes externas para poder realizar la anastomosis y que el trasplante sea de manera efectiva. En este caso, la espatulación simple, cuando hay dos arterias sin parche, cuando hay dos arterias con parche con gran distancia entre orificios, y cuando hay tres arterias sin parche. En este caso, dos arterias sin parche, realizamos lo que es una espatulación. Hacemos una incisión en ambas laterales de la arteria y procedemos a la anastomosis de esta creando solo un vaso único. En este caso, tenemos la doble arteria con un parche donde hay una distancia muy grande entre orificios. Necesitamos entonces acortar esa distancia para garantizar que en ese trayecto no se produzcan trombos. Y tenemos en caso de que tenemos alguna polar que haya sido seccionada o que es muy pequeña, podemos hacer una anastomosis terminoterminal a la arteria renal principal de manera que no se quede ese segmento sin irrigación. Recordemos que las arterias del riñón son terminales. Si ahí existe una polar y es seccionada y es ligada, esa parte del riñón automáticamente se queda sin circulación. En este caso, cuando aparecen tres arterias, vamos a realizar una espatulación, como dijimos anteriormente, y vamos a convertir esas tres arterias en una sola. Esto es cuando no tenemos parche. Sin embargo, aquí creamos un parche. ¿Cómo creamos un parche? Esto solamente lo podemos hacer cuando es cadáver y color de los parches. Porque utilizamos parte de la vena, de la vena cava inferior, y hacemos un parche de manera tal que a través del segmento o sección de la vena, podemos, como ven aquí la anastomosis, podemos crear un parche de manera que podamos tener una anastomosis más efectiva hacia los vasos ilíacos externos. Si son demasiados, entonces en ese caso sí subiríamos a la ilíaca primitiva o en caso a la aorta abdominal para realizar la anastomosis aquí y garantizar de que no exista ni trombosis ni estenosis de las arterias, lo que vaya en detrimento del injerto. Obviamente, como todo procedimiento, tiene complicaciones, pero decidí que eso lo haremos en otro momento. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta, estamos aquí. Muchísimas gracias, doctora Oyer. Primero de parte del AMSA, como comité...